Muchas informaciones, como de costumbre, quiero compartir con ustedes. Pero lo más importante que siempre nosotros tenemos como nuestro norte, nuestro punto de partida es escucharlos a ustedes, pueblo dominicano. A mí me han tildado de leonelista, me han tildado de danilista, me han tildado de abelista y me han tildado de bocina, de loco, de caco, de aquello y de todo. Porque cada vez que yo aquí realizo un análisis en base a mi humilde forma de pensar, en base a mi humilde preparación académica, en base a la experiencia que el paso de los años otorga a toda persona, cuando yo lesiono intereses de un grupo político, de un candidato, de una serie de candidatos, de un grupo económico, entonces yo no sirvo para nada. Pero cuando un análisis o un comentario, un estudio mío, conviene a un grupo, entonces yo soy el mejor de la bolita del mundo, el papaupa de la matica, el león afeitado. Hay una gran diferencia. Si algo me ha convertido a mí en creíble, es que al paso de las décadas, no de los años, al paso de las décadas, cuarenta y pico de años en el ejercicio de la comunicación y el periodismo, me han enseñado que la verdad, por años que tarde, caminando por debajo de la tierra, siempre habrá de encontrar un hueco para salir a la superficie. Por lo tanto, sin importar a quienes yo lesione, eso no quiere decir que uno haga las cosas de maldad, eso no quiere decir que uno haga un comentario buscando hacer daño a nadie, pero tampoco nos vamos a inmolar. ¿Qué quiere decir esto? Yo no voy entonces a hacerme daño yo mismo, y mucho menos al medio de comunicación, que tanto confía en mi nivel de credibilidad y en mi nivel profesional. Por lo tanto, siempre, sin importar a quienes pueda afectar cualquier análisis, comentario o información que nosotros ofrezcamos aquí a través de este o cualquier otro de los demás programas que yo, en cierto modo, mantengo aquí en el canal, entonces siempre tiene que estar de la mano de la verdad. Y eso es lo que nos permite a nosotros tener este nivel de credibilidad. Todo esto como preámbulo para estudiar lo que he venido diciendo de la encuesta Gallup publicada el pasado lunes. El lunes contamos a 10 de abril del año 2023. El pasado viernes, santo, yo me preguntaba en el aire que si Acevedo, el señor Acevedo, Rafael Acevedo, se la iba a jugar publicando una encuesta Gallup que no fuese creíble, que no convenciera a la mayoría del pueblo dominicano. Eso fue en la opinión de Carlos Benoit, que salió al aire aquí en Luna TV el pasado viernes, santo. Ya va por encima de las 10 mil, 13 mil reproducciones en YouTube y otros tantos en otras redes. A mí, con toda sinceridad, se oye feo decirlo, pero me da igual que se vea que una sola reproducción, una sola vista, como que tenga 10 mil, 20 o 30 o 50 mil, a mí me da igual. O sea, lo digo con toda sinceridad y no lo tomen a mal. Mi trabajo es en la televisión. Yo no trabajo para redes sociales. Qué bueno que están. Qué bueno que está YouTube, qué bueno que está Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Pero no trabajo para esas redes. Yo trabajo para Luna TV, Canal 53. Y lo que yo dije por aquí ya está dicho. Si dije algo que tenga que retractarme, me retracto. Y si, amén, si informó, informó. Pero yo no trabajo para redes sociales. Trabajo para televisión. Por lo tanto, por eso es que nunca me ven contestando, me dicen de todo y a mí me da igual. Eso es parte de la libertad que yo mismo propongo por aquí y promuevo que se exprese libremente a cada cual que quiera. Pero desde el principio dije, hay que esperar. No se puede adelantar a nadie, ni un analista, ni un político, denostando la encuesta a Gallup antes de que salga. Era una inmadurez, absolutamente. Que nos imaginábamos que venía con problemas. Claro que lo imaginábamos. No estábamos comenzando ni en comunicación, ni en periodismo, y mucho menos en política. No estábamos comenzando ninguno de nosotros aquí en el canal. Sabíamos más o menos lo que venía porque quienes contrataron y llegaron a un acuerdo con el señor Acevedo de Gallup, Dominicana, es un grupo vinculado económicamente directamente al gobierno porque se beneficia de una forma absolutamente abierta y muchos de los que trabajan ahí defienden lo indefendible, defienden, lamentable que tenga que ser dicho, las vagabunderías del gobierno como han en anteriores gobiernos defendido lo indefendible en anteriores autoridades. Asuntos de ellos que se respetan. No estoy mencionando nombres. Sería indelicado y sería irresponsable. Pero tampoco somos tontos ni somos principiantes. Cada quien sabe a lo que me refiero y cada quien se juzga a sí mismo por sus hechos. Y la comunicación tiene algo que, oígase, aunque no lo grabe. Ahora todo queda grabado y queda publicado. Pero aunque no lo grabe, después que algo salió al aire, yo recuerdo a mi queridísimo amigo ya fallecido, Anselmo Álvarez, que era el propietario de la emisora Sonido 95, que después la vendió y es actualmente la 95.1 de esas raíces del grupo León Jiménez. Anselmo Álvarez, un técnico de radiodifusión que arreglaba las emisoras donde yo trabajé, siempre, siempre nos decía a los locutores como consejo, algo que yo jamás voy a olvidar y en eso se basa lo que voy a decir ahora. El que trabaja en directo, el que trabaja en vivo, tiene que decir las cosas muy bien dichas porque la radio y la televisión no borran. Lo que se dijo está dicho y lo escuchó todo aquel que escucha el medio. La radio y la televisión en vivo, en directo, no borran. Por eso tienen que pensar muy bien lo que van a decir. Anselmo murió hace poco, no pude ir a su velorio, a su velatorio, lamentablemente, pero esa enseñanza, entre muchas otras, me dejó Anselmo Álvarez. Esto no borra. Lo que yo estoy diciendo ahora, este programa sale en directo, aquí en Luna TV. Yo puedo decir lo que sea y después negarlo, aunque no sea grabado, pero después que salió. Y le voy a decir a ustedes que escucharon lo que no escucharon. Claro que no. Por lo tanto, debió, desde mi punto de vista, ser más cuidadoso el señor Acevedo. Jugarse un nombre tan bien ganado al paso de las décadas es algo que nosotros respetamos, pero no entendemos. Jugar con el nombre internacional de la prestigiosa encuestadora Callow es algo absolutamente imperdonable y posiblemente le traiga serios problemas al señor Acevedo, poder mantener la franquicia, si es una franquicia internacional, a menos que estén utilizando el nombre de manera indistinta. Aquí en República Dominicana. En la mañana de hoy, después de tantas críticas que ha recibido la publicación de esta encuestadora Gallup, anoche yo, en mi análisis, en la opinión de Carlos Benoit, como lo hizo David, la antigua de los opinadores, como lo hizo también José García de los opinadores, nos sentamos como veteranos que somos de la comunicación, del periodismo y de la política. Desde el primer día, esto no cuadra. Esto no cuadra. Y la encuesta está teniendo, diciendo claramente, de parte de sus objetivos principales, evaluar a Luis Abinader, que si Luis Abinader será buen candidato, que qué quiere la gente que cambie a Luis Abinader. Entonces, esa no es una encuesta de preferencias políticas ni de la situación económica. Fue una encuesta aparentemente paga por Luis Abinader o paga por el PRM o por un grupo para hacerle un trabajo posiblemente, tengo que utilizar la terminología correcta, estoy hablando en base a mi experiencia y en lo que estoy viendo desde afuera, pero debe ser verificado. Que queda más que claro esto. Yo no estoy diciendo que lo sé de fuente segura, sino por experiencia estoy viendo. Aparentemente, esta encuesta ha sido para medir la posibilidad de que Luis Abinader vaya a una repostulación buscando una reelección de manera exitosa. Y si los números no le dan, como no le dieron en primera vuelta, es posible, eso es algo que pienso yo, es posible que Luis Abinader decline una repostulación para no pasar la vergüenza. Óigalo bien, lo estoy diciendo hoy. Que mañana salga como candidato, amén, es mi partido. Y si no renuncio de aquí a allá, bueno, pues amén. Pero todo indica que esto es una medición para ver si el escenario podría eventualmente ser favorable al presidente Luis Abinader de intentar una reelección por medio de una repostulación. Y si ve que se le complica mucho la cosa en una segunda medición, entonces estaría dejando que sea otro, como le hizo Leonel Fernández a Danilo Medina, que lo puso a perder en el año 2000. Aquí todos lo sabemos. Leonel puso a Danilo a perder en el 2000, aparentemente para que después se dijera, escúchame compañero, el único que he ganado soy yo, tengo que ser candidato en el 2004, aparentemente. Entonces, ¿qué haría Luis Abinader? Entiendo yo que puedo estar equivocado. Dejen que pase Alburquerque o dejen que pase Guido o quien quiera para el que pierda a ese otro y diga que el que gané fui yo. Eso podría ser una estrategia o yo podría estar equivocado. Entonces, cuando se ha visto que una encuestadora tiene, midiendo candidatos o posibles candidatos, y que tenga dentro de sus objetivos solamente la labor a un candidato que todavía no es candidato, Abel Martínez ya prácticamente es candidato del PLD. Leonel Fernández es prácticamente candidato de la Fuerza del Pueblo, tomando algunos ejemplos. Pero Luis Abinader no ha dicho que realmente vaya a ser candidato. Eso está en veremos y está en duda. Aunque adentro del partido posiblemente lo sepan, pero él no lo ha admitido. Carlos Peña es el candidato seguro de generación de servidores. Pero el señor Acevedo apareció en una llamada hoy, después que el director de campaña de Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana, es Francisco Javier García, prácticamente le hizo ver los errores que nosotros tenemos dos días diciendo acá. La inconsistencia de algunas mediciones, la coherencia, la falta de coherencia. Oígase, un país que está a la deriva en lo económico y en la inseguridad, casi con un 70% de los dominicanos pensando que vamos por mal camino, entonces es absolutamente inexplicable que salga como favorito él que es visto por el pueblo como culpable de estas situaciones, entre otros muchos errores, y que al final entonces venga en la misma encuesta, en la ficha técnica, y realicen los consejos, las recomendaciones es la palabra, para mejorar la imagen pública del gobierno. Entonces, Gallup Dominicana, toda encuestadora, tiene todo el derecho del mundo a realizar una labor a favor, no a favor, sino un trabajo hecho para medir a un candidato o a un partido. Pero querer publicarlo como algo abierto para todos, ya eso es una falta de ética, y que rayen lo inmoral. Francisco Javier García sale hoy en el programa, prestigioso programa, El Sol de la Mañana, en el circuito Sol 106. Por cierto, gracias Doña Consuelo, escuché su comentario, mantiene siempre toda mi admiración y todo mi respeto, y que bueno que ambos entendamos realmente qué es lo que se mueve. Tiene todo mi respeto, y desde aquí para mí usted es realmente un gurú de la comunicación y de la defensa de los mejores intereses de los dominicanos. Doña Consuelo de Espradel, qué bueno que no nos han llenado de veneno y que no ha habido ningún malentendido. Escuché lo que usted dijo, usted escuchó lo que yo dije, y qué bueno que nos entendamos. Señores, vamos a escuchar lo que tiene que decir hoy el señor Acevedo, que se merece también todo mi respeto, pero no se ha manejado bien. Yo considero que el peor error que ha cometido el señor Acevedo de Gallup, Dominicana, es ofrecer, repetir la encuesta, y en breve les voy a explicar por qué nosotros, humildemente consideramos que es el peor de todos los errores que al paso de las décadas ha cometido el señor Acevedo y ha cometido la encuestadora Gallup en República Dominicana. Escuchemos lo que dice después de una participación de Francisco Javier García, el encargado de campaña, director de campaña de Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana en Sol 106, en el programa El Sol de la Mañana, que provocó una llamada inmediata del señor Acevedo, que es la cabeza visible como director de Gallup Dominicana. Escuchemos y después hablamos. Adelante. Se le atacó un comité de la Junta Central Electoral. No tenemos problema con eso. Para nada. Pero, en fin, quizás fue un poco rápida, la metodología de presentarla fue nueva. Espero, voy a revisar toda la base con todas las críticas que usted está haciendo. Correcto. La voy a revisar y si hubiera que hacerla, pues la haríamos de nuevo con muchísimo gusto. Correcto. Muchas gracias, Rafael. Para mí y para mi familia y para la gente que trabaja aquí en Gallup, el tema se llama La República Dominicana, el futuro del país. Y aquí, el presidente de esta empresa, lo tengo aquí, en mi escritorio, se llama Jehová Gire. Perdónenme los que no creen en Dios, pero aquí se cree en Dios. Y somos humanos y si quieren, si hubiera errores y lo vemos que son de verdad, lo hacemos de nuevo, otra vez, completita, con todo el gusto. Aunque no le guste a quien no le guste, la verdad es lo único que nos compromete a nosotros en esta empresa. Muy bien. Muchas gracias, don Rafael. Muchas gracias a ustedes y a don Antonio que ha... Y si eso no son los datos, bueno, vamos a seguir, se van a hacer varios más. O sea, que no hay problema. Está bien. Muchas gracias, don Rafael. Esa ventaja que ustedes le hicieron a don Antonio, él mismo debe buscar un técnico que venga a ayudarnos. Aquí está, don Antonio, escuchándolo. Está escuchando. Muchas gracias, don Rafael. Ahí están las declaraciones sumamente pragmáticas, sumamente responsables ahora después del palo dado del señor Acevedo de Galo Dominicana. Se merece mi admiración, óyase, yo hubiese metido como un avestruz la cabeza debajo de la tierra después de este error cometido aparentemente y admitido por el propio señor Acevedo en cuanto a la metodología. Señor Acevedo, se está hablando de la estabilidad democrática del país. Se está hablando del destino del país en lo político y se está jugando el posible o eventual resultado de las elecciones en República Dominicana en el año 2024. Usted no debió jugarse entonces con la democracia y la estabilidad de República Dominicana. Usted admite que se pudieron haber cometido errores en cuanto a metodología y descuidos. No, señor Acevedo. El buen nombre que se había ganado Galo Dominicana y el buen nombre que usted como persona tiene, como que no le luce jugarse con República Dominicana ni jugarse con un cliente. Si eso fue un trabajo ordenado por Luis Abinader, por alguien allegado a los intereses de Luis Abinader, por el partido, por el gobierno, por quien fuera, está dentro de su derecho. Un cliente más, pero no publicarlo como lo que se fue publicado. Entonces, ahora nosotros respetamos, eso es una empresa privada, tiene todo su derecho, como lo es el medio de comunicación que se merece todo mi respeto y toda mi admiración. pero admitir que usted está en disposición de repetir la encuesta es el peor error que usted, desde mi humilde punto de vista, ha cometido en su profesión, en su vida profesional, mi querido señor Acevedo. El palo dado en mi lugar, respetando lo que usted piensa y vaya a hacer, el palo está dado, parece en dos o en cuatro y diga, eso está bien y se hizo bien y se respetó todo el rigor científico. Pero usted, usted acaba de admitir que se jugó con su cliente, que se jugó con el país, que se jugó con la clase política nacional y que se jugó con el medio de comunicación. Parece que usted, yo no sé si los nervios, las presiones o lo que fuere, pero definitivamente usted ha dado una metida de pata peor que la publicación de una encuesta con dudas como evidentemente usted acaba de admitir. ¿Quién le va a creer ahora? Ahorita fue mentira y ahora fue verdad. Y las que vengan y las que vengan. Con todo respeto, señor Acevedo, pero yo entiendo que usted debió decir, eso se hizo con todo el rigor científico y lo podemos demostrar. Pero ahora, ¿quién le va a creer a usted, mi querido? Que venga solamente y publique de nuevo los mismos datos y nadie se los va a creer porque ha variado muchísimo el escenario. Ahora, que también hay personas del gobierno y del PRM contaminadas en el caso de la Operación Calamar, que fue prácticamente lo que se midió porque el mismo día que arrancan las detenciones por la Operación Calamar, ese mismo día es que usted comienza a levantar la encuesta de acuerdo a lo que se dijo. Si usted cree que le conviene, admita, ah, eso fue un trabajo que me ordenaron para el Abinader, para el PRM, para lo que sea, si es que así fue y como trabajo privado tenía que entregarlo y por eso se hicieron las recomendaciones. Pero no puede hacerla pasar como una encuesta abierta para las mediciones que se esperan. Repito, respeto mucho su accionar, pero déjeme decirle que lo que realmente le convenía era mantener la firmeza y decir que eso se hizo con rigor aunque no fuera así. Se oye feo lo que yo estoy diciendo, pero era la jugada que le convenía porque a partir de ahora usted puede ir a interrogar y encuestar los 10 millones de dominicanos y ya nadie le va a creer. y dichas estas palabras y dichas